La Procuraduría le pidió al Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, que se abstenga de expedir una resolución sobre el funcionamiento de los equipos básicos en salud. Hasta alcanzarlo. El gobierno Petro ha planteado equipos básicos en salud que operarán por fuera de las clínicas visitando territorios. La Procuraduría ha cuestionado un borrador de resolución que advierte que dichos equipos deben ser financiados con cargo a la unidad de pago por capitación UPC. Los recursos de la UPC tienen una destinación específica y estos no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución. La Procuraduría ofició al Ministro de Salud para que se abstenga de expedir dicha resolución. No tiene la competencia para determinar una cifra porcentual de referencia en la resolución y tampoco cambiar el uso de estos recursos según lo que está establecido en la ley, por lo que podría representar una violación al derecho fundamental de la salud. Los exministros de Salud Alejandro Gaviria y de Hacienda José Manuel Restrepo cuestionaron el aval fiscal que se le dio a la reforma a la salud. Para el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, el nuevo documento presentado por el gobierno es un estudio de costos que calificó como confuso. No es un aval fiscal, es un estudio de costos y de ingresos con serias dudas sobre los ingresos y sobre mayores costos, incluso además con costos fiscales que arrancarían en el primer año cercanos a los 3 billones de pesos. El exministro de Salud Alejandro Gaviria aseguró que el nuevo documento crea más incertidumbres que las anteriores y advirtió que no hay claridad en los costos y sobre costos de la reforma. La preocupación es la siguiente, construir los centros de atención primaria en salud, la infraestructura, los equipos territoriales puede costar eso, 100 y 200 billones. El sector salud ya tiene un déficit grande para pagar por los medicamentos, tratamientos y procedimientos hoy en día. Si usted es a plata, la sustrae de los tratamientos y medicamentos va a crear una crisis de atención en salud. Ambos se pronunciaron durante un foro de reactivación económica en la Universidad EIA en Envigado, Antioquia. La Superintendencia de Salud investiga posibles acciones irregulares entre EPS y gestores farmacéuticos que pudieron llevar al desabastecimiento de algunos medicamentos. La Superintendencia de Salud anunció una investigación contra tres gestores farmacéuticos por presuntas acciones irregulares junto a EPS que pudieron llevar a la falta de disponibilidad de algunos medicamentos. Hay algunas EPS que de manera soterrada están generando una lista o una serie de requerimientos para contratación a estos gestores farmacéuticos con determinados laboratorios, lo que hace que se limite la compra de medicamentos a determinados laboratorios y que no haya una adecuada oportunidad o una adecuada reserva de cualquier tipo de medicamento para poder atender las solicitudes de la población. El Superintendente estudia sanciones. Si nos damos cuenta en estos momentos que hay un incumplimiento, que hay una falla, que se está poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas, pues obviamente la Superintendencia tendrá que hacer las labores respectivas de sanciones y correctivos. Según el INVIMA, hay 24 medicamentos en situación de desabastecimiento. El informe del sector petrolero en febrero del presente año mantuvo su tendencia a la baja. La actividad de los taladeros pasó de 142 a 108 equipos, lo que significó una reducción del 24 por ciento. Sol en perforación se presentó una reducción de 51 a 32 pozos, una caída del 37,2 por ciento. La industria pide mensajes de certidumbre, agilidad en las licencias ambientales y solución con las comunidades. Se necesita tener, yo diría, tres elementos clares, que son unas condiciones jurídicas estables, la apertura de nuevos contratos de exploración y producción y, por supuesto, unas condiciones de seguridad y de manejo de las comunidades. Las cifras negativas del sector ya afectan el empleo. En el último año se han perdido 17.225 puestos de trabajo. Al menos 2.650 son directos. Viene impactando fuertemente todo el tema de empleo, de toda la cadena de valor. De las medidas del gobierno se garantizará aumento de la producción, que hoy se estabilizó en 770 mil barriles por día. El ministro de Comercio, Germán Umaña, confía en una reducción de tasas de interés para la reactivación de la economía. El jefe de la cartera de Comercio Exterior sostuvo que se esperan mejores condiciones de la economía colombiana para el segundo semestre del año. Sostiene que las minores tasas aumentarán la demanda de crédito de las empresas para sus planes de inversión. En alerta están los bomberos de Cundinamarca por los fuertes vientos que se presentaron en las últimas horas en el municipio de Anapoima, donde decenas de casas resultaron afectadas. Fuertes vientos en el municipio de Anapoima ocasionaron graves daños en casas y fábricas. Decenas de predios quedaron destechados y varios árboles cayeron a la vía. De manera inmediata se hizo la activación de todo el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de este municipio. El reporte inicial fue afectación de varias viviendas. Autoridades recomiendan estar alerta en esta Semana Santa que se avecina, pues estas situaciones se pueden seguir presentando como preámbulo de la llegada del fenómeno del niño. Estamos ingresando a la primera temporada de lluvias, por lo cual de acuerdo a los reportes de Lidiana se van a seguir reportando en diferentes zonas del departamento de Cundinamarca. En el municipio ninguna persona resultó lesionada a pesar de la intensidad de la emergencia. El hospital que trató a Kate Middleton investiga a varios empleados que intentaron acceder a su historia clínica, mientras que el equipo de la princesa de Gales afirmó que prepara su reaparición pública en una misa el próximo 31 de marzo. Al menos tres miembros del personal de la London Clinic, el centro hospitalario donde Kate Middleton fue sometida en enero a una cirugía abdominal, intentaron acceder al historial médico de la princesa. Según los medios británicos, se trata de un fallo grave de seguridad que resulta increíblemente dañino para el hospital, dada su impecable reputación a la hora de tratar a los miembros de la familia real. Por otro lado, el arzobispo de Counterbody defendió a la princesa de Gales ante las teorías sobre su salud, afirmando que son chismes de pueblo y que este tipo de acciones no son correctas. Además, el equipo de la princesa prepara su reaparición pública en una misa el próximo 31 de marzo, domingo de Pascua, durante el servicio religioso que tradicionalmente atiende a la familia real británica. En Estados Unidos, el dinero de campaña del actual presidente Joe Biden aumenta mientras los honorarios de los abogados de Donald Trump se acumulan. A pesar de que la campaña de Donald Trump experimentó un aumento en las donaciones en febrero, no logró igualar el ritmo acelerado de recaudación de fondos establecido por Joe Biden, cuya operación política amplió su ventaja financiera sobre el rival república. La superintendencia de industria le impuso una millonaria multa a Avianca por infringir reglas de libre competencia en la venta de paquetes turísticos. La superintendente Cielo Rusinque sancionó con más de 4 mil millones de pesos a la aerolínea por privilegiar a una agencia de viajes integrada a esa compañía con precios de etiquetes más bajos. El senador republicano de Florida, Marco Rubio, emerge como posible opción para vicepresidente en la campaña electoral del expresidente Donald Trump. Según fuentes cercanas a Trump, su campaña tiene varias opciones potenciales para ocupar el cargo y uno de ellos es Rubio, quien para el exmandatario es el más opcionado porque según él es hispano, joven, buen orador y con carisma natural. Gracias. 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 Gracias.